qué tal amigos muy buenas tardes bueno pues este vídeo es rápido nada más para complacer a uno de nuestros amigos que nos comenta que que pues quiere que saquemos un vídeo de los alevines en este tiempo pues aquí los vemos amigos están muy saludables muy grandotes creciendo a todo lo que da y pues precisamente hoy les vamos a incluir en su dieta lo que se tuve effects aquí tenemos el tuve effects no no se ve muy bien pero aquí lo tenemos ya lavado y pues ahí los tienes amigos para que veas que aquí trabajamos muy bien que todo está bien bien organizado bien la alimentación es buena ya empezamos a ver la diferencia de tamaños en los alevines unos más grandes unos más pequeños todavía y habrá que hacer una selección para pues evitar canibalismo entre otro tipo de cuestiones no pero ve ya el tamaño es considerable ya se ven a simple vista ahí lo tienes compara mi dedo con el tamaño de la levín y pues es ya está grandecito no bien pues vamos a alimentarlos con tuve fix a ver que si les agrada o no les agrada dejen ir por la lupa para que se vea mejor que sea que se vea mejor que sea que se vea mejor ahí vemos la presencia del caracol manzana que pues el amigo Axel Franco me hizo, ahora si me lo regaló muchísimas gracias por este caracol al parecer les llaman la atención y si se los comen pero aún así pues no vamos a dejar a un lado la alimentación primordial que pues la que le estábamos dando es este microbusano de la avena quise hacer la prueba a ver si ya estaba el mismo resultado que pues un vean ahí el alevín tratando de arrancar el tubifex del montoncito que hay ahí para que vean que esa es su naturaleza obviamente son carnívoros, son peces carnívoros voy a espantar un poquito al caracol manzana que pues obviamente se quiere comer el tubifex voy a hacer un lado no le estoy haciendo ningún daño solamente lo estoy retirando de pues de la zona de donde están comiendo los alevines tubifex ya ven que si les llama muchísimo la atención y bueno pues ahí tienen el video con muchísimo gusto y les mando un saludo a todos suscríbanse al canal de youtube y pues visiten la página de facebook de bioaquatics nos vemos esto es bioaquatics el mundo acuático a tu alcance disculpen la prisa pero nos vemos en otro video hasta luego